Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajarlal-Neru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 27 del paper 11 que se titula Ana María Matute. El objetivo de este módulo es tener una idea breve sobre la vida y las obras de Ana María Matute. Su trayectoria literaria y los temas de sus obras. Al hacer referencia a sus cuentos El camino, El arrepentido y El tiempo. Vamos a empezar con los datos biográficos de Ana Matute. Ana María Matute Ausejo nació en Barcelona el 26 de julio de 1926. Era la segunda de cinco hermanos de una familia burguesa y tradicional. El padre de Ana María fue un industrial catalán, dueño de una fábrica de paraguas. Su madre, de origen castellano, era una mujer típica española de la época, conservadora y religiosa. La familia pasaba largas temporadas entre Barcelona, Madrid y Mansilla de la Sierra, un pueblo de La Rioja. En este último lugar donde vivían los abuelos de Matute, la familia pasaba los veranos. Matute fue una niña de mala salud y se quedaba con sus abuelos en Mansilla más frecuentemente que el resto de su familia. Cuando cumplió los ocho años, se fue a vivir allí y asistió a la escuela pública. Ella era tartamuda y por su defecto, las niñas de la escuela la rechazaban. En cambio, los varones la aceptaron con la única condición de que no llorara. Aún conserva cicatrices en su cuerpo por la cantidad de golpes que sufrió subiendo a los árboles para poder jugar con los niños. Hoy, con la perspectiva que dan los años, recuerda su infancia como una piedra en el pecho. Una piedra que eran todas las lágrimas que me aguantaba adentro, como el cristal duro. Su estancia en Mansilla ha marcado toda su obra. La vida dura de los campesinos, frente al paisaje hermoso de las montañas, se apoderó de la atención de la pequeña Matute. Aún a su temprana edad, conoció la injusticia social que había en el campo, donde normalmente una sola familia del pueblo vivía en la abundancia, mientras que los demás trabajaban duramente y viviendo en la más pura pobreza. Cuando Matute no estaba en el campo, vivía en Madrid o Barcelona. La rivalidad entre las dos ciudades siempre ha sido fuerte y cambiar entre tantos lugares diferentes no era fácil para la niña. Se sentía extraña en todos los sitios. En Madrid, la gente no podía perdonar sus raíces catalanas. Y en Barcelona, Matute no era de sangre pura catalana. Y en Mansilla, ella era una niña rica de la ciudad, entre los campesinos pobres. El hecho de que la autora se sintiera fuera de lugar en cada uno de estos sitios, se ha visto reflejado en su obra, en la cual se pueden ver los sentimientos de los niños solitarios. Cuando su niñez acabó, España estaba muy convulsionada. La guerra civil sacudía los fundamentos de una sociedad que hasta entonces había parecido muy firme. Durante un bombardeo, Matute perdió la tartamudez. Dice, al ver lo peor de la vida, perdí el miedo. Recuerda. Matute tenía 10 años y como para otros niños de su generación, para ella también la vida cambió radicalmente en esos difíciles años de la guerra. Barcelona fue uno de los sitios más tumultuosos del país durante la guerra civil. La ciudad pertenecía a la zona republicana y fue el centro de actividades izquierdistas y anarquistas. La familia de Matute se quedó en la ciudad durante los tres años de la guerra. Los colegios privados se cerraron y la pequeña tuvo que estudiar con profesores privados. Los horrores de la guerra cambiaron la visión del mundo de la joven Matute, que no podía entender la crueldad de la gente, que parecía contradecir totalmente los preceptos de la educación católica que había recibido. Esta época la llenó de confusión y tristeza. Para escapar de la realidad, de la guerra, Matute inició una revista para niños, la revista The Civil. Ella trabajó como editora, productora, escritora y diseñadora y se encargó de distribuir la revista entre sus amigos y parientes. A través de esta revista, Matute vivió inmersa en un mundo fantástico a la vez que huía del mundo de los adultos. Este fue uno de los pocos placeres de los que ella disfrutó durante los años de la guerra. Matute volvió a estudiar en una escuela después de la guerra, pero solo por dos años. En el año 1941 dejó la educación de la escuela para dedicarse a la literatura, que desde muy temprano ella había sabido que iba a ser su carrera. En 1942 publicó su primer cuento, llamado El chico de al lado, en la revista barcelonesa Destin. A los 18 años comenzó a frecuentar a los intelectuales, mucho mayores que ella. Además, siempre era la única mujer entre todos los hombres y esas situaciones la hacían sentir como una persona distinta. Pero con el tiempo uno va rodeándose de gente con la que tienes cosas en común, especifica a ella, con quienes puedes compartir más y mejor. Matute compartía con ellos la pasión por la literatura, una personalidad poco conformista y el sentido de haber sido traicionada por los horrores de la guerra. Vamos a hablar ahora de su trayectoria narrativa. Los años más importantes para la gestación de la obra literaria de Matute ya habían pasado a principios de los años 40. La escritora muestra un especial interés por la vida del niño y del adolescente. En su vida adulta, Matute siguió interesada en la presentación de los problemas que se viven en la infancia. Su primera novela disfrutó de bastante éxito. Losabel, novela que ella escribió en 1954, fue nominada para el prestigioso Premio Nadal. Matute ganó su primer premio, el de la tertulia del café del Turia, por el cuento No hacer nada, en 1951. Al año siguiente, Matute escribió la aclamada Fiesta al Noroeste, novela que supuso otro premio para la escritora. Ese mismo año se casó con Ramón Eugenio de Goicoechea. Su marido también era escritor, pero pronto las relaciones de la pareja se deterioraron. El matrimonio duró unos 11 años, una época poco feliz para la escritora, de la cual no suele hablar. A pesar de sus dificultades, Matute y su marido tuvieron un hijo, Juan Pablo, en el 54. La familia se trasladó a Madrid, donde Matute conoció a muchos escritores importantes del momento y continuó su carrera literaria. En los años siguientes, Matute escribió novelas, cuentos y obras juveniles. Entre las novelas publicadas, se encuentra En esta tierra, una versión censurada de su obra Las luciérnagas. Matute no publicó En esta tierra en la edición de su obra completa, por considerar que la novela había sufrido demasiadas transformaciones de su versión original. La escritora no consiguió publicar Las luciérnagas hasta 1993, casi 20 años después del final del régimen represivo de Franco. A pesar de la represión, Matute seguía escribiendo de forma sutil su crítica hacia la violencia y la hipocresía de la España de la época. Publicó algunas colecciones de cuentos en la década de los 50, como Los niños tontos del 56 o El tiempo del 57. En el género de la literatura juvenil, Matute publicó El país de la pizarra en el 56. Al publicar su novela Los hijos muertos del 58, la escritora ganó el premio de la crítica y el premio nacional de literatura Miguel de Cervantes. La crítica continuó su reconocimiento de Matute cuando ella publicó la primera parte de su triología Los mercaderes. Esta obra, Primera memoria, ganó el premio Nadal del 59. La década de los 60 fue otra época muy productiva para la escritora. Entre las obras más conocidas están las colecciones de cuentos, El arrepentido y otras narraciones, Historia de Artamila y Algunos muchachos. De mucha importancia también son sus obras juveniles, entre ellas Caballito loco del 61, y Carnavalito del 61 y El saltamontes verde también del 61. En esta década salió la segunda parte de Los mercaderes, la llamada Los soldados lloran de noche. Esta novela disfrutó de mucho éxito y ganó el premio Fastenrad de la Real Academia de la Lengua Española en el 68. En este año publicó la parte final de la trilogía, La trampa. Durante la década de los 60, Matute viajó con frecuencia a varios países europeos. Su obra fue traducida al francés, italiano e inglés. En el 63 se separó de su marido y fue por primera vez a Estados Unidos, donde dio conferencias y enseñó en varias universidades. Cuando volvió a España, a finales de los 60, se trasladó a Sitges, un pueblo de la costa catalana. Durante la década de los 70, Matute editó su obra completa, una antología de cinco volúmenes. Desde entonces han sido publicados los cuentos de Ninguna parte, El verdadero final de La bella durmiente del 95 y Casa de juegos prohibidos del 96. También en el 96 publicó la novela Olvidado rey de gurú. La autora falleció en junio de 2014 por problemas cardiorrespiratorios en su ciudad natal, en Valencia. Los temas en sus obras. La obra de María Matute está basada con frecuencia en la vida de la escritora. La obra de Matute es realista con elementos mágicos. También se caracteriza por un estilo muy personal, rasgo que la separa de otros escritores de su generación. Entre los temas que más aborda su ficción están la justicia, los marginados, la fragilidad del ser humano, la violencia, la inocencia y la infancia. Dijo lo siguiente Matute en una entrevista sobre la infancia. La infancia no es una etapa de la vida. Es un mundo completo, autónomo, poético y también cruel, pero sin babosidades. El mundo visto a través de los ojos de un niño es la perspectiva que Matute suele utilizar en su escritura. Estos niños son seres aislados, que viven encerrados en su propio mundo, son con frecuencia huérfanos, poco populares entre sus compañeros de clase o son niños que simplemente no entienden el mundo de los mayores. De todas maneras, los niños, característicos de la obra de Matute, ayudan a presentar uno de los temas importantes, la soledad. Son personajes perdidos e incomprendidos, rasgos comunes dentro de la sociedad española, finalizada después de la guerra civil. Otro tema que es muy recurrente es el de la violencia. Está tan presente en los personajes adultos como en los infantiles. Esto sugiere que la violencia humana es algo innato presente aún en los más inocentes. Al igual que la violencia, el tema de la muerte está presente en casi todas las historias de Matute. Para Matute, la muerte puede ser triste, violenta, interesante, justificada e incluso glorificante. Matute suele sugerirla en lugar de presentarla directamente. La muerte es, en muchas ocasiones, mística y vaga y está conectada a otro de los temas importantes de Matute. Los personajes reaccionan muchas veces negando la muerte, rechazando la realidad de sus vidas. Este hecho puede reflejar una reacción de la escritora ante las muertes incomprensibles que ella misma presenció durante la guerra civil. Al igual que un niño, cuya mente no comprende la muerte, inventa historias para explicarla. De todas maneras, según los hechos de su biografía, la fantasía ha sido una manera de evadir la realidad. No solo para la escritora, sino también para sus personajes. Matute suele describir las caras y los ojos de sus protagonistas, como si los ojos fueran las ventanas, desde donde se ve la personalidad y el alma de la persona. La obra de Matute está también repleta de referencias al bosque, al río y al campo. Imágenes importantes de la España rural, en la que Matute pasó sus años de inocencia previos a la guerra civil. Los personajes campesinos también colaboran en la recreación del ambiente rural que aparece en la mayoría de sus obras. Los temas presentes en la obra de Matute reflejan las experiencias y creencias personales de la escritora, además de ofrecer una visión intimista de la vida en España durante y después de la guerra civil española. Ahora vamos a hacer un repaso por tres de los cuentos de Ana María Matute, que son El camino, El tiempo y El arrepentido. Los tres cuentos que vamos a ver a continuación son representantes de la vida de Matute y los temas que ya hemos discutido en la sección anterior. En los tres cuentos, la muerte es un tema predominante, al igual que el grado en que ésta afecta a las personas en la trama. El camino nos muestra el pueblo de su infancia y los cambios que tuvieron lugar a lo largo de los años. Es uno de los cuentos más autobiográficos de la autora. Y recrea su tristeza por estos cambios físicos en el pueblo. Es uno de los cuentos cortos de Matute donde empieza con la descripción de la naturaleza y lo bonito que tiene ese pueblo pequeño donde ella pasaba la primavera como niña. Jugaba con los otros niños del pueblo en la cuna de la naturaleza. Vamos a leer un fragmento que dice así. Aquellos álamos siempre reencontrados, plateados en el tiempo de su verdor. Luego desnudos, tenues con sus infinitas ramas difuminándose hacia un cielo gris y húmedo, amarillento y dorado en el atardecer. Los álamos del río como una cabalgata de soldaditos de plomo en la lejanía que huyeron cauce arriba hacia las montañas últimas. Ella hace referencia a estas flores del río y dice que ahora no se puede encontrar estas flores y las pequeñas sendas escondidas entre los árboles. Todo ha cambiado con la muerte de la naturaleza y lo único que se siente ahora es la sensación de algo perdido en este paisaje cambiado. Dice, ha pasado el tiempo y han cortado los árboles. Desaparecieron los álamos del río como los últimos soldados de un mundo perdido. El tiempo es un cuento de más larga extensión. Cuenta la tragedia de dos huérfanos y cómo vivieron en un pueblo pequeño cerca del paseo del mar y cómo fueron estrellados por el destino en un intento de perseguir una vida mejor. Empieza con la niñez de un chico, Pedro, y la vida típica de un pueblo pequeño. Su padre era un pescador que venía de vez en cuando y Pedro vivía con su madre. El cuento relata su transformación en una persona mayor en este entorno. Tiene que enfrentarse a grandes desafíos desde su más temprana edad, como el aislamiento de sus amigos, la muerte de sus padres o encontrar un trabajo para ganarse la vida. Matute elabora la relación entre la muerte y la vida de Pedro en una manera muy extensa. Su primer encuentro con la muerte se produce cuando el párroco de San Pedro reúne a todos los niños para la primera comunión. Vamos a leer un fragmento. Dice así, el sacerdote repartió entre ellos unas estampas con el hombre clavado y lleno de sangre. Pedro le contempló reflexivamente. Un vago presentimiento le llenó de melancolía. La muerte le dejaba absorto. Pedro había oído hablar de muertos, de hombres que no volvían del mar, pero eso siempre parecía un poco mentira. Una cosa que no se sabe del todo si puede ser verdad. Y parecía que de un momento a otro aquellos hombres iban a aparecer en las puertas de sus casas. Luego, a lo largo de la novela, el chico enfrenta la muerte de su padre y más tarde la de su madre, lo que cambia su vida de repente. Es por este tema de la muerte que comienza una extraña relación con Paulina, la chica de la que se enamora. Aunque podía elegir entre otras muchas chicas de la región. Pero la gente decía que ella estaba enferma y que iba a morir pronto. Paulina vivía con sus tías y se comportaban muy bien con ella. Con el paso del tiempo, Pedro y Paulina se acercaron y finalmente decidieron escaparse de esa cruda realidad. Para vivir una vida mejor y libre de miedo. Esta historia termina con la muerte trágica de los protagonistas. En este cuento vemos todos los temas principales que trata la autora. La muerte, la infancia, la vida en un pueblo, los huérfanos y los desafíos que se enfrentan en la sociedad. Por último, El arrepentido. Es otro cuento corto de Matute donde ella investiga el impacto psicológico y social de la guerra civil. El protagonista, Tomeu, se ha encargado de la educación de su sobrino, Ruthie, y quiere probar la lealtad y el amor de éste. Tomeu finge estar gravemente enfermo y le pide a Ruthie que le examine. Ante la evidencia de que su sobrino prefiere la herencia al amor familiar, Tomeu se suicida. El dinero que había ganado Tomeu era sucio por contrabando y él estaba arrepentido y ya había hecho todo lo que podía para enmendarla. Había proporcionado una buena educación a Ruthie, ya que era doctor, pero cuando Ruthie le traiciona por decir mentiras sobre la enfermedad de su tío, Tomeu hace algo que deja sorprendido a todos, especialmente a Ruthie. Al fin, en su carta a Ruthie, una carta que escribe antes de morir, escribe lo siguiente. Dice así el fragmento. Tú sabías que si me creía condenado, no esperaría la muerte en la cama y haría lo que he hecho, a pesar de todo, y que por fin me heredarías. Pero te estoy muy agradecido, Ruthie, porque yo ya sabía que mi dinero era sucio y estaba ya cansado. Cansado, cansado y tal vez, eso que se llama arrepentido, para que Dios no me lo tenga en cuenta. Tú sabes, Ruthie, que soy muy buen creyente a pesar de tantas cosas. Dejo mi dinero a los niños del asilo. Y así acaba el último de los cuentos de Ana María Matute. Y bueno, esto ha sido todo en el módulo dirigido a ella. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.